Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Messi anunció ayer lo que ya era un secreto a voces, sobre todo en las últimas horas. Su fichaje por el Inter de Miami para las tres próximas temporadas. El astro argentino, mediante una entrevista a un famoso medio culé, obviamente no voy a hablar de la entrevista porque ya la vio todo el mundo, pues dio los motivos del por qué ha elegido al Inter de Miami y no al Barça. Yo una cosa la tengo que dejar clara, como culé y como persona entiendo perfectamente a Messi. Messi ha ganado el derecho a decidir y repito, lo entiendo perfectamente. Ah, y aquellos que acusaban a Messi de que solo jugaba por dinero, pues les ha vuelto a retratar. Leo ha rechazado la oferta de Arabia, que es tres veces más de lo que va a cobrar en el Inter de Miami. Ahí lo dejo. Y ahora vamos al tema principal de hoy. Como sabemos, el Inter de Miami va muy mal en la liga americana. Creo que está clasificado como decimoquinto en la MLS y obviamente con la llegada de Messi va a mejorar muchísimo. Pero esto no es todo. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante a nivel mundial. Informa que Messi acaba de pedir al Inter de Miami el fichaje de cuatro jugadores para hacer un equipo más competitivo y poder ganarlo todo la próxima campaña. Esos jugadores son... Atención, el ex compañero de Messi en el Barça y ex lateral izquierdo del club blaugrana, Jordi Alba. El otro ex compañero de Messi en el Barça y hace poco también abandonó el club azulgrana, Sergio Busquets. Su todavía compañero en la selección albiceleste, el Fideo Di María. Y por último, y aquí viene el verdadero bombazo, su amigo personal y ex compañero en el Barça, el delantero uruguayo, Luis Suárez. Creo que con estos cuatro fichajazos, el Inter de Miami no solamente va a poder competir en la Liga Americana, sino también en las competiciones internacionales que va a disputar. Esta ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!